¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Baddy! Espero que estén muy bien ¡Oh! Espérenme ¡Azu! Hace mucho ruido esa moto, hace mucho ruido esa moto Y se preguntarán en dónde estamos Sí chicos, estamos en... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible sonido! Bueno, estamos en Live Topia en Roblox Un juego nuevo, Topia Plaza O sea, es un nuevo juego y estoy viendo Y es un juego de rol Pues bueno, vamos a saludar, yo creo que sí Bueno, sí hay personas que hablan en español Este, hola Y pues la verdad que vamos a tener primer contacto en este juego Live Topia, se ve muy comprometedor Y se vienen buenas cosas Aquí lo primero que vemos es a un Optimus Prime, o algo así Por así decirlo, ¿qué es esto? A ver ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡Hola! ¿Cómo están? O sea Miren aquí ando chicos A ver A ver, o sea Ando prácticamente en un... Robot En un robot súper genial O sea, estamos empezando muy bien, eh Estamos empezando muy bien Estamos aquí Ve esta gusano Ve esta gusano O sea, que te puedan usar Que puedas usar un robot La verdad está chido Pero bueno, vamos a bajar ¿Cómo nos bajamos? A ver Bien Ah, o sea, o sea Ese robot lo puede ocupar cualquiera ¿No? Me imagino Pero bueno Nosotros vamos a buscar un poquito por acá Aquí hay chicas ¿Qué podemos hacer con las chicas? Llevar a brazos Llevar a... A ver, ¿qué es esto? O sea Puedes llevármela En brazos Petición de interacción enviada A ver Ah, o sea Ella puede decir que puede aceptar Si yo me la puedo llevar en los brazos O no puede aceptar Obviamente Sí, sí aceptó Me la voy a llevar acá Y vamos a activar esto A ver Bueno Bueno, ¿sabes qué? Lo siento Una disculpa chica Una disculpa Se fue mi globo Pero bueno Podemos tocar Podemos tocar aquí Podemos, o sea ¿Va bien? Oh Ey, yo, no Yeah Eso Muy bien, muy bien, muy bien Yo, yo Yeah Gracias, gracias por los aplausos Gracias Muchas gracias Vamos a ver ¿Podemos cantar? Oh Voy a cantar la de La de Everybody con Foo Fighter A ver Este lado No, ese es para una chica Ese es para mí Ese es para mí Ese es para una voz de un hombre Si se lo preguntaban Así canto yo, chicos Así, así es como canto yo Bueno, vamos a seguir investigando Que me está gustando esto A ver Está A ver Activado Ok Estamos volando Y A ver A ver Perdón, perdón, perdón Ya se ha activado ¿Cómo, cómo subimos? A ver Ah, ok, ok Tenemos que esperar a que esto suba Eh Hola, ¿qué se te ofrece? Eh Nada Aquí Saludando Apenas llegué A la ciudad No sé si me lo pusieron a mí Pero bueno Ahora sí, chicos Estamos elevando en un globo aeroestático Y Vamos a conocer un poquito de la ciudad Prácticamente Que nos vendrá bien O sea Está padre O sea, de lo Desde subirte a un robot Hasta cantar y tocar en un concierto Está muy bien Tiene un banco Tiene allá un helicóptero de policía O sea, pues Tiene un montón de cosas Herramientas, vehículos Animación, casas Pues también una casa Y el mapa se ve muy comprometedor Bueno, se ve muy prometedor Perdón Esa era Eh Se ve grande el mapa La verdad se ve grande Entonces este Lo primero que quiero hacer es Ver cómo Está la ciudad de grande Ver todo lo que tiene No voy a rolear Ahorita por lo De mientras no voy a rolear Pero Puede ser que se venga una pequeña serie En este juego Puede ser, eh La verdad me está gustando Me gustaría saber También ustedes en los comentarios Qué opinan sobre este juegazo Hay una cancha de fútbol por allá Eh La eftopía se llama Para quienes lo quieran también probar, jugar Hay aún No sé qué es eso Porque no puedo ver Estoy muy alto Y Por lo que veo Tiene una Playa Una pequeña playa Se ve bien Hay lanchas Es lo que estaba comentando Hace mucho tiempo Que le Que le Que le ¿Cómo es? Que le quedaría bien una playa A 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 ver A ver A ver A ver Uy ¿Qué hice? No A Bueno Ese globo ya fue chicos Vamos a ver si se puede Se pueden agarrar aquí Puedo correr Si puedo correr A ver A ver Salto la primera Eso 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 era lo que yo decía chicos Que le faltaba esto Miren A ver ¿Qué es eso? A ver Vamos a entrar Hay una fiesta Parece que hay una fiesta chicos Acá Hay una fiesta De alguien San Mico Vamos a entrar A ver Igual Y Vemos Creo que no hay gente Pero Bueno Es una fiesta Hola Vamos a ponerle Este Hola A ver Hola 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 Vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? De que A ver A ver Si nos contesta la chica Porque Bueno Aceptamos la invitación Hola Así creo que si nos escribió Este ¿Cómo estás? Me llegó la Invitación Feliz Cumple Bueno Estoy un poquito Roleando Pero bueno Ya No pasa nada Igual Para comenzar bien Con el pie derecho Me está gustando la ciudad Fiesta de 27 Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice ella? Pues cumpleaños Jejejeje Le voy a poner aquí Este Un gusto Me llamo Pachón Pachón Me llamo Pachón Un gusto Su casa está muy bonita Tal vez me puedo sentar un poquito Así Oh Relajarme Está bonita su casa Ahorita no tengo casa Yo Pero pues Me puedo relajar en su casa Yo bien acomedido ¿No? Aquí Sentándome ya Bien Sin pena Sin nada O sea De la nada Y a sentarme Pero bueno Pues un gustazo Señorita Yo voy a Seguir Este Un gustazo Iré a Conocer La ciudad Yo me llamo Ok Ok ¿Cómo se llama? Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar A ver A ver ¿Qué nos dice? Busco amigos A ver Bueno Ya no me contestó ¿Cómo se llama? Pero bueno Muchas gracias Señorita Yo este Me despido Que tenga un Feliz cumpleaños Está muy grande La ciudad Y las casas Están bonitas Nicole Ah Mucho gusto Nicole Bueno Ya nos Este Iré a Conocer La ciudad Bueno Ya yo ya me salí Ya me salí De su casa De Nicole Pero bueno A ver ¿Qué podemos agarrar? Vehículos ¿Qué tenemos de vehículos? Vaya Me recuerda mucho A ¿Cómo se llama este juego? No me acuerdo Se me olvidó Pero voy a agarrar Un Ah sí Un Una patineta Creo que es lo mejor Para conocer la ciudad A ver Hay un juego Que habíamos probado No me acuerdo ¿Cuál era? Hola ¿Quieren ser mi amiga? Entonces Hay muchas cosas Por aquí Está grande El mapa Está grande El mapa Está tremendo El mapa Está tremendo Hay un supermercado Hay emergencia O sea No sé si puede ser Otra vez Esa moto Chicos Esa moto Está pero Horrible O sea El sonido El sonido Está horrible ¿No? Voy a estornudar Creo Una disculpa Muchas gracias Vamos a seguir Pero bueno Quiero A ver Voy a dejar aquí Creo que voy Uy Uy Ahí te roteo Ahí te roteo Ahí te roteo Yo me voy Yo me voy Alguien está imitando Mi voz Voy a entrar aquí ¿Puedo ser policía? Sí Puedo ser policía Claro que sí Puedo entrar a las celdas A ver Ajá Miren Miren la que me pusieron ahí Pueden quedarte en la celda Y acá hay algo A ver Oh La, 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 la Oh, oh, oh Yo no vi nada Yo no vi nada Yo no soy este criminal Por el momento No soy criminal Pero A ver Que hay que O sea Aquí hay un interrogatorio Puedes hacer O sea Puedes hacer de todo Me gusta Me gusta eso Están robando el banco Sí Qué bien Pero yo no Yo no tengo nada que ver Yo La verdad No me quiero meter en eso Porque No sé qué onda No soy policía todavía Entonces Pues bueno Vamos a ver Quiero subirme al helicóptero No sé si lo pueda lograr No creo que lo pueda lograr ¿Eh chicos? No creo que lo pueda lograr Subirme al helicóptero Era un reto que quería hacer Pero bueno A ver Me podré subir por acá Tal vez Tal vez A ver si lo consigo Bien Aquí estoy bien Aquí estoy bien No A ver No, no Quiero subirme A ver Es que puedo subir a las ramas Ah sí A las ramas ¿Cómo puedo subir al helicóptero? O sea Quiero hacer eso Pero bueno No creo que se pueda No creo que sea nada Nada sencillo hacerlo Ah ya sé cómo Con el globo aerostático Con eso lo voy a hacer Nada más por el puro gusto Chicos Por el puro gusto Vamos a hacerlo Tal vez sea un poquito más rápido A ver Esa moto chicos Esa moto Están robando el banco Sí están robando el banco No A ver Ah Que aparezca otro Que aparezca otro Espero que sí Aparezca rápido ¿Quién está loco Que está disparando por ahí? No sé No sé quién No sé quién será El El loco Que estará ahí Tirando Este Golpazos A ver Me llegó un pequeño Mensajito Voy a responderlo De mientras chicos A ver Ahí está Ahora sí Vamos a Respond Vamos a que diga Por el helicóptero Una disculpa A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no huela? Ay 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 ¿Qué pasa? A ver Parece que alguien estaba ahí como Se quería subir conmigo Oye Ah De veras Es que Ella está apagando Ella está apagando El El globo aerostático Así como que Vete ¿No? O sea Prácticamente Pero bueno Mi intención es agarrar el helicóptero Que ya no está Espero agarrarlo Pero necesito que ella se aleje No quiero la verdad ir con ella Entonces Voy a ver ¿Qué? ¿Qué puede funcionar acá? Creo que Aquí Ahí está Yo ya llegué Ahí Que ella que se pierda Yo ya llegué Necesito que aparezca el helicóptero Quiere ser mi novio No sé qué Oh Aquí lo voy a poner Oh Qué Intensos Qué Intensos Bueno No ha aparecido el helicóptero Chicos No ha aparecido el helicóptero Para nada Yo creo que esta chica Viene por el helicóptero También Creo que sí Me lo quiere Me lo quiere robar Creo A ver Pues no No veo rastros del helicóptero El chat Está enloquecido Chicos Están Ya se están haciendo novios Ya se están haciendo parejas Por ahí Y nada que aparece el helicóptero Pero bueno La verdad El juego está padre No sé O sea Cómo empezar Bueno aquí sí sé Tal vez cómo empezar el rol Tal vez probablemente No conozco a nadie Pero Pues probablemente Posteriormente lo estaremos Haciendo Pues tal vez haga una serie Probablemente No sé Me está gustando mucho el juego Pero vamos a dejar hasta aquí Este primer contacto Un video muy cortito De Live Live Lifetofía De Roblox Y pues bueno Nos veremos en el próximo video Cuídense muchísimo Denle un super like chicos Y esa chica que me robó El globo de lo estático Pues ojalá Y se estrelle ¿No? Pero bueno No Ahí estaba el Helicóptero File File Justo antes que yo apareciera el helicóptero Ahí estaba Voy a tomar mi taza de café Ya Ya no me queda otra Luego lo atraparé En el otro video lo atraparé Nos vemos Cuídense mucho Bye